En nombre de todos los que componemos esta producción, en nombre del gobierno de la provincia, en nombre de la gente de Ligasi, de Canal 11, muy buenas tardes, bienvenido. Y esperamos a toda la gente de Pirané porque esto va a ser realmente sensacional. María, arranca ya para ponerle música a esta producción. Vamos a arrancar con María. ¿Arrancamos? Vale, en la palma con la María. ¿Arrancamos? Vale, en la palma. ... ... ¡Gracias! 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 Buenas tardes Pirané, muchas gracias. Gracias a la producción del programa por habernos tenido en cuenta esta vez para venir a compartir esta tarde con ustedes. Gracias al IAS también por haber autorizado nuestra presencia. Gracias a ustedes por estar acá. Espero que la estén pasando bien. ¡Gracias! Todo lo que siento rezo sin palabras. No hace falta hablar pa' mostrar el alma. Brotan de mis manos melodías prestadas. Refugio mis sueños en notas gastadas. Estas cuatro cuerdas no me guardan nada. Y este violín se hace mi palabra. Estas cuatro cuerdas son mi sol, mi llama. Fuego que preciso pa' mostrar el alma. ¡Eso Pirané! Retratan mis dedos esta tierra adentro. Que una sienta añeja me inspira unos versos. ¡Gracias! De color madera voy tiñendo el arba. Arco y cerdas quemo frotando mis alas. Estas cuatro cuerdas no me guardan nada. Estas cuatro cuerdas no me guardan nada. Estas cuatro cuerdas no me guardan nada. ¡Adentro! Música Música Adentro A ver ese aplauso para María que se va a despedir con un tema así con un enganchito Muchas gracias Quiero, a ver voy a probar algo a ver si están bien despiertos Si conocen este tema levántense Yo no escuché nada parece que no conocen ¿De vuelta? ¡Viva Delta! ¡Viva Delta! ¡Arriba Piranés! ¡Arriba Piranés! ¡Viva Delta! 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 ¡Valva! ¡Valva! ¡Súper, tío! ¡Viva, qué bueno! Muchas gracias al sonido, un aplauso para el sonido. ¡Ale! ¡Viva, tío! ¡Viva, tío! ¡Viva, tío! Gracias, María, gracias. El amigo, fuertes aplausos para ellos.